Hola, la loca política sigue jodiendose, y esta vez por las elecciones presidenciales en Colombia. Para los que no han visto la primera parte del perfil de Juanma, aquí la tienen, denle click. Y para los que ya la vieron, pues aquí está la segunda parte. Él es Juanma, Santos Positivos, segunda parte. Cuando yo era sindicalista, me chujaba mucho el teléfono, y hoy no me lo chujan tanto, entonces es una invitación a todos los líderes sindicales del país, a que dejen a pendejada, que dejen comunistas, y que se vengan para acá, que aquí es donde está el negocio, donde está la plata. Muchos sectores han criticado mi alianza con Angelino, pues yo tengo que decir que hacemos un gran equipo. Angelino, déjame los palos. Bien, señor, déjame la liguita, señor. A mí me gustaba cuando íbamos a ahogar rana que estas boas. Eh, yo voy a votar por mi primito para ver si me saca a pasear en el helicóptero, porque me podría pasear otros cuatro años por la casa de Nari. Señor, ¿por quién va a votar usted? Eh, sí, eh, ¿cómo era que tenía que decir? Eh, sí, 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 señor, sí, ya, ya, voto por Juanma, voto por Juanma. Juanma, Santos Positivos, me parece que va a ser lo mejor la verraquera para este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tiene su subsidio y un tabalito para que se pegue la comelona. Eh, muchas gracias, doctor, muy querido. Cuente con mi voto. Como ministro de defensa del gobierno Uribe ha tenido destacados logros, como hacer, por ejemplo, que la prensa modere su lenguaje, que llamen falsos positivos, a lo que en cualquier otro país del mundo se conoce como crímenes de estado, ha sido un logro contundente de su gobierno. Y los obstáculos siguen. Se conoció intervencionismo en la campaña por parte de gobiernos extranjeros. Santo es un pit yankee. Es un mafioso. Es un cachorro del imperio. Y ojo, pues, no estoy ofendiendo aquí a los perritos que no se me vengan los animalistas, pues. Bueno, y si se monta Santo, va a haber guerra. Hombre, pues otra de las cosas a favor es que ese accionista del periódico de mayor circulación en el país cuenta de manera casi segura con uno de los canales de televisión. Entonces eso le garantiza a él que se pueda limpiar cualquier mala acción que se pueda desempeñar en el gobierno. Bueno, pues a pesar de que yo me he manifestado siempre muy a favor de Juan Manuel, de Uribe, esta vez tengo que declinar y le voy a dar mi voto a Mojos. ¿Por qué le voy a dar el voto a Mojos? Porque tengo la firme esperanza de que en algún momento de su mandato nos muestre ese suculento trasero que tiene, ¿no? Tenemos un plan de acción muy efectivo. Vamos a acabar con la pobreza. De hecho, durante el gobierno Uribe ya lo hemos venido haciendo con resultados contundentes. Los falsos positivos matamos muchos pobres con la emergencia social. Acabaremos con la pobreza en Colombia. Déjenos seguir, porque petroceder no es una opción. Pues hombre, yo voto finalmente por él porque yo no como mocos, porque Juanma va a recibir bien los huevitos de la gallina Uribe. No como Noemí, que seguramente haría unos huevos revueltos con él. Hay que batir bien las yemas, pero las yemas de la esperanza. A ver si por lo menos, en un futuro, no tenemos tanto huevón. Hola, este es el marroñero R. Chene. El infractor de hoy está transportándose en una motocicleta de la Policía Nacional sin llevar el chaleco ni el casco de protección. Vamos a preguntarle. Señor, ¿por qué se está transportando sin usar ni casco ni chaleco? Porque son elementos de uso privativo de las fuerzas militares. Además, mira que chaleco sí tengo. A todas las personas que argumentan que yo nunca he tenido un cargo por elección popular, quiero decirles que están muy equivocados. Yo fui personero en el colegio con una abrumadora mayoría. Fueron alrededor de 5 mil votos. Lo que parece raro es que en el colegio solamente eran 2 mil estudiantes. Para fortalecer la democracia, Juanma propone un gobierno de impunidad nacional al que se han unido hasta los más grandes lagartos, digo, opositores del oficialismo. Ciertamente, es que en el otro partido no me dejaron lagartear puestos. Así que como dice el Pipa, yo me voy en el bus que vaya más lleno. Yo no voy a permitir que ninguna loca venga y me agarre los huevitos. Señor Juanma, ¿qué opina usted sobre el ataque de Israel a la flotilla humanitaria? Yo, personalmente, me siento muy orgulloso de que comparen a Colombia con Israel. ¡Vamos, tigresa! Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Bueno, finalmente le agradezco a Colombia la confianza, el voto mayoritario, porque no terminamos votando por estas bellezas. A ver, claramente yo te tendría que decir que la vida es sagrada, la vida es sagrada, la vida es sagrada, la vida es sagrada. Buenas noches para todos. Así como les propuse lo del TPP, los voy a invitar a todos, a Pedro, a Juan, a María, a Juana. Vamos a cantar el himno nacional. Dice así, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera... También por la brillante cabeza de Pedro, también el carisma incondicional de Pardo. Como sé que a veces se aburren conmigo, les voy a cantar esta canción. Muchas gracias para todos. Los tamales y la lechona la reciben a la salida. Muchas gracias. Más boticos, mejor pagados. Más boticos, más, 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 más boticos, mejor pagados. Juanma, más boticos, Juanma. Vamos por más, más boticos, más boticos, mejor pagados, mejor pagados. Más boticos, mejor pagados para ti. Queridos míos, péguesela suscribidita. Ya ustedes saben cómo es. No se hagan falso-positivía. No se hagan falso-positivía.